La Fiesta Juliana Los Ángeles y me da un gusto porque está muy bonito todo. Mira, está Julián disfrutando de unas ricas pupusas. Mira, aquí estamos apoyando a las fiestas julianas de El Salvador. Aquí tenemos pupusas, tenemos aguas frescas y aquí estamos para servirles y apoyarles como siempre. La Fiesta Juliana Estoy muy complacido que me hayan invitado a este evento por primera vez aquí en Los Ángeles celebrando las fiestas julianas de Santa Ana en honor a nuestra patrona de Santa Ana. Somos de la Afición Cucuatélica de LA representando a El Salvador aquí en las fiestas julianas. En el hoy hay una barra que no para de cantar, el afición Cucuatélica que ya ha venido a apoyar. ¡Hola, papá! ¡Vamos, chau! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Soy de Santana, estoy en mi helado, color de barro como mi piel Soy Santaneco, estoy en mi helado y muy sabroso como el café Y en Guatepeca tengo una morena, color de barro de ojos café